En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú La Marina de Todos los Peruanos Bienvenidos a Bordo Once de la mañana con seis minutos Muy buenos días amigos de Radio Libertad La primera emisora musical del Perú 820 AM Y la triple doble Radio Libertad punto com punto P Esto es Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú Los saluda su amigo Omar Muy contento de estar frente a los micrófonos de Embarcados Y como siempre me acompaña mi compañera Marina ¿Cómo estás Marina? Hola Marino, ¿Cómo estás? Bienvenida al programa, ¿Qué tal? Muchas gracias Marina Rodeado de féminas el día de hoy estoy Hoy día estamos rodeados, bueno yo también Estoy muy contento otra vez de estar acá en el programa Embarcados Con junto a Marina otra vez en la cabina locutando Y ya tenemos un programa pues bien especial Lo debíamos, ¿Ah? Lo debíamos de la semana pasada Lo que sucede es que, bueno vamos a tocar el tema La madre, día de la madre, la madre naval sobre todo Gracias, que el domingo se celebró Que el domingo se celebró No pudimos hacerlo el día jueves Después lo teníamos programado Y no lo pudimos hacer por un tema de que En la Marina también hubo diferentes festejos del día de la madre Entre ellos pues uno Un montón de comisiones también, ¿No? Un montón de comisiones Y uno de ellos fue pues la celebración a la madre naval Sí ¿Qué es la madre naval? Es la mamá que tiene pues más hijos en Marina ¿No? Y ahí ¿Ah sí? Hubo, creo que hubo una ceremonia con el comandante general ¿Sí? Hubo una ceremonia, sí, con el comandante El almirante de Vilco, el comandante general de la Marina Y pues se le, se le, a ella se le hizo una Como un reconocimiento, ¿No? Es exactamente la señora Wilma Rosa Vargas Tiene como tres, cuatro hijos Tiene cuatro hijos Cuatro hijos en Marina Sí, cuatro miembros a la institución El técnico PON Víctor Benavides El técnico SAT Manuel Benavides El técnico Raúl Benavides El técnico Sergio Benavides O sea, todos los Benavides estaban ahí Y encima te cuento que la hermana es casada También con un naval O sea, ellos El papá era policía O sea, por ahí han seguido un poco Pero ellos prefirieron pues la Marina de Guerra Entonces, a la señora Wilma Quien iba a estar hoy día con nosotros Talmente por un tema de salud No ha podido pues asistir al programa Pero ella, de todas maneras, donde está Dice que nos iba a escuchar Un abrazo para la señora Un abrazo y que se mejore pronto Porque está recién operadita Madre camiseta naval Uf, cien por ciento Te contaré que ese día hemos estado Ese día hemos estado con ella Y muy alegre la señora Su risa contagiante No tan alegre Riendose con sus hijos Y al menor Vieras Marino Cómo lo apapachaba Era el conchito Pues no, el chiquitito El hermano tenía que Como cuarenta años Sí, pero ella lo abrazaba Bueno, está bien Yo tengo cincuenta y uno Y mi mamá me sigue apapachando Igual como que Tu mamá y tu esposa Mi esposa también, por supuesto Por supuesto Muy bien Así es, pero bueno Bueno, ya la invitaremos A la señora Porque no necesariamente Tiene que ser día de la madre Para hablar de la madre naval Pero seguramente Su testimonio va a ser Muy interesante conocerlo Y que nuestros radio oyentes Escuchen su testimonio De vida ligado Cien por ciento A nuestra Marina Pero vamos a ver Qué nos pregunta Primero la gente En el Facebook Cómo vamos En nuestro Face Marina Herra Del Perú Oficial Y nuestro Twitter Arroba Naval Guión Bajo Perú Carlito Vamos con la cuña A ver qué nos pregunta La gente por el Face Te cuento Marino Que ya somos En el Facebook Doscientos setenta y cinco mil Trescientos cincuenta y cuatro Rumbo a los doscientos ochenta mil No, rumbo a los trescientos mil O sea, ya estamos ya Arribas Cada vez estamos subiendo Te disparaste bien Son veinticinco mil más No, pero fácil Eso lo conseguimos A ver Te diré yo Amigos oyentes Hay una apuesta acá ¿Qué dices? Dame unos veinte días Veinte días No, ya, un mes En mi tapu Ya, arrugada Un mes Marina dice que En un mes Ojo En un mes Que ya estamos hoy Este Hoy estamos Estamos diez de mayo Diez mayo Para el diez de junio Ya Tenemos que estar en trescientos mil Sí En Facebook Sí, tenemos que hacer Si no, la teniente Echegaray ¿No? Vamos a decirle en la dirección De información de la Marina Que es este La jefe de todos Acá en prensa Decirle que la teniente Echegaray se porte Con un almuerzo Para toda la gente de prensa Nada más Lo de audiovisual Eso no No hay problema Bravo, ahí sí Los aplausos Bueno Bueno, vamos avanzando Pues el Facebook Eso es importante Por el trabajo Que día a día Realizamos Para informar Y yo quiero Quiero Marina Sin antes pasar Agradecer también A nuestros compañeros Del Ministerio de Defensa Del Comando Conjunto Y bueno También de la FAB Y el Ejército Que trabajamos siempre En conjunto Nosotros Ahora hemos hecho Una buena Hay una buena unión Estamos muy comunicados Con ellos Y pues aportando Siempre Por parte de la Marina Nuevas ideas Que el Mindef El COCOFA Tienen a bien Pues también seguir Nuestras publicaciones Estoy viendo Porque se está compartiendo Información En otros programas Embarcados Que he estado revisando Por ejemplo El Facebook He visto que Gente del COCOFA Postea Cosas nuestras Nosotros Cosas de ellos Cosas de De nuestros amigos Del Ejército De la FAB Pero yo creo que Esa es la idea Que la Fuerza Armada Somos uno Pues no es que Uno es Marina El otro es Ejército El otro es Fuerza Aérea Sino todos pues Y estamos dándole full Ahí tanto en el Facebook Como en el Twitter Estamos cada vez Pero ¿Cuánto vamos Marino? En Twitter vamos 28.822 Yo creo que ahí Se aguantó un poquito Rumo a los 30.000 Rumo a los 30.000 ¿No? Un temblorcito por medio No, no Te contaré que ahora Ya ni siquiera los temblores Nos ayudan a subir Ahora Nosotros estamos siendo Tendencia A cada momento De repente con los buques No, no, no Es que antes Se tenía esa idea Claro, no, no, no Ahora lo que hacemos Es compartir y unirnos Con la Dirección de Hidrografía Que siempre son los que Nos están alimentando De información Pero no es eso Sino que estamos también Con el BAPTAN Ahora el BP Carrasco La ayuda humanitaria Las diferentes noticias Son los que hacen Son los que hacen que cada vez Vayamos subiendo Subiendo, subiendo, subiendo Ahí en cuanto a Twitter Y Facebook Ahora rumbo a los 30.000 Bueno, bueno Rumbo a los 30.000 Bueno, estoy revisando Acá el Face Mi estimada Marina Y veo que mucha gente Nos sigue preguntando Sobre el servicio militar Voluntario Por ejemplo Veo acá un post De Alejandro Plasencia Que nos pregunta ¿Qué tiempo dura El servicio militar? Sin duda Que he terminado Mis estudios Quisiera entrar Bueno, el servicio militar Mi estimado Alejandro Dura dos años Pero tienes la posibilidad De reengancharte Dos veces más ¿Cierto? Sí Por dos años más Y después dos años más Entonces este Pero en principio Tú puedes hacer Tu servicio militar En dos años Ahora Mi amiga Daniela No, Daniel Díaz Perdón, mi amigo Tengo 17 No sé si puedo entrar Con la firma de mi papá Bueno, Daniel Te contaré Que debes tener 18 años Según lo establecido Por la ley Eso es Para Marina Fuerza Aérea Ejército Quien quieras Más bien Ya que tienes 17 años Mi estimado Daniel Lo que tienes que hacer Es sacar Tu Constancia De inscripción Militar Ojo Porque sin eso No puedes hacer Servicio militar Y al margen Que si lo hagas O no lo hagas Cuando cumples 17 años Tienes que sacar Tu constancia De inscripción militar Si te animas Para hacer servicio militar De repente cumple 18 Vas a inscribirte Y no tienes ese documento Vas a tener que sacarlo Pero con una mora Que son como 190 soles Que tienes que pagar Que no es poca plata Que no es poca plata Pero bueno Que mi amigo Marco Ordoñez Dice Las inscripciones Son personalmente Si Marcos Debes acercarte personalmente A lo que es Servicio militar A Jerezemos Tienes la dirección Aquí está Chucuito Almirante Grau 103 Chucuito Callao También puedes Hay teléfono De repente 429-4732 El anexo 6916 Reserva Navales Queda justo En la avenida Grau Queda a la espalda Del Real Felipe Ahí está Tienes que ir personalmente Porque además De llenar Todo el formulario La ficha De inmediato Hay unas entrevistas Entrevistas psicológicas Un perfil Un poquito Para Por temas de seguridad Pues hay que entrevistar Entonces no puede ir Otra Otra persona ¿No? Ajá Igual Olga Ester Dueñas Nos pregunta lo mismo ¿No? Mi sobrino Cumple 18 años En febrero Y quisiera saber Si en octubre Con la autorización De sus padres Se puede Igual En noviembre Es el primer llamamiento Del 2017 Y ahí pues puedes Acceder a toda La inscripción Este Olga Pero este tema De servicio militar Es estupendo Te comentaré Que ya estoy Estamos haciendo Un video Promocional Justamente De servicio militar Y la semana pasada Justo no estuve El jueves Porque estuve Grabando También Bueno Y los días pasados Estuvimos grabando El spot este Y estuve pues En la escuela De grumetes Y vi más o menos Cómo es el día a día De los muchachos Y es espectacular Es espectacular Tienes todo Tienes comida La rutina Es espectacular El compañerismo Lo que aprendes O sea Es una cosa No incluso para el tema Yo por ejemplo Nosotros que armamos El plan de difusión Del servicio militar No contábamos pues Con que siempre hemos sacado Los afiches Y los dípticos Los tritios Que hemos elaborado ahora Con tema de reservas Pensábamos que era acá No También tiene lo de Infantería de Marina La escuela de grumetes Y son lo máximo Ahí hemos ido a tomar fotos Y todo Y excelente Tenemos buenas fotografías Que ya muy pronto Lo van a ver En el Facebook Y el Twitter Toda la difusión Que se va a realizar Con esta campaña Del servicio militar Muy interesante Enterarnos también Que está Y te contaré Que en el Facebook Bastante nos preguntan De lo que es Infantería de Marina La escuela de grumetes De infantería Y sobre todo Que los beneficios Son para todos Para sean Naval o Infantería Marina Los beneficios Son espectaculares BK18 Estuve entrevistando Una gente Hay muchachos Que van a seguir La carrera naval Hay otros Que van a aplicar Por el tema BK18 Es una estupenda oportunidad Sobre todo Para jóvenes Que de repente No tienen mucha Mucha oportunidad De desarrollo profesional El servicio militar Voluntario Es lo ideal Lo ideal Y además Que por sobre todo Te van a enseñar A ser un mejor peruano Porque el tema Del compañerismo El patriotismo Está metido ahí Pues este En el ADN De toda la gente Que pues pasa Por la Marina Nos vamos con la noticia Antes de ir con los invitados Mi estimada Marina Perfecto Vamos con la noticia Carlitos Rapidito Ahora Las noticias Del momento Actualidad naval En embarcados Bueno Le cuento De que Estuvieron pues En España En vivo Para ser más exactos El almirante El mundo débil Nuestro comandante General de Marina Junto con El ministro de defensa Ya queda aquí Y presidido Por supuesto Por nuestro presidente De la república Don Ollanta Un mal atazo Y que hacían en vivo Bueno Nada menos Que estuvieron En la ceremonia Del bautizo Y lanzamiento Del buque oceanográfico Con capacidad polar El BAP Carrasco Una moderna unidad naval Que será condicionada Para tareas de investigación Científica En mares Y océanos Esto es importante Porque pues Nuestro Humbold Pues ya navegado Muchas veces A la Antártida Bueno Y van a tener pues Un buque De primer nivel Con un equipamiento Espectacular Para seguir pues Con la investigación Oceánica Que es parte pues De la función De nuestra marina No solo La defensa Y te cuento Marino Que la capitanía De Puerto de Pimentel Realizó un operativo Con la participación De la fiscal adjunta De la primera fiscalía De prevención De delito Chiclayo Interviniendo El astillero Adonai Ubicado pues En el centro Poblado De el gallito En San José Encontrándose Embarcaciones Semiconstruidas Que contaban Con los documentos Respectivos Los cuales ahora Son pues Material de Investigación Claro Bueno También les contamos Que también En el sólido norte Pero en este caso En Salaberry En Salaberry Se conmemoró Pues este El combate naval Del 2 de mayo En la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión Ahí este Estuvo pues La gente De nuestra marina Pues de la gente De la capitanía De Puerto Salaberry Conmemorando Esta Esta importante Efeméride Si No y en todo Y acá Bueno la siguiente noticia Venía a ser lo de Pucalpa Que Que ha habido La La gasajo Por el día de las madres Pero eso es en En todas las zonas navales Hemos recibido Hemos recibido Bastantes noticias Que le han agasajado Muy bien a las mamitas De todas las zonas navales O sea el próximo monitor Va a ser un especial Especial por el día de la madre Especial por el día de la madre Bueno once de la mañana Con dieciocho Casi decinueve minutos Bueno y Podemos hablar del día de la madre Bueno y estamos aquí Con dos madres Totalmente navales Una oficial De nuestra marina Otra es este Civil Empleada civil De nuestra marina Pero ambas Tienen la camiseta Por favor Con la camiseta Muy puesta Así que le damos Bienvenida A nuestra amiga La capitana de Fragata Magalia Armendia Bienvenida a Magalia del programa Muchísimas gracias Y a Ivonne Jara Quien trabaja en el departamento De prensa Gran periodista Si un poquito La intención pues De tenerlas aquí en cabina Es que Lo vemos nosotros Todos los días No es fácil Tú como oficial Magali Y tú Ivonne Como también Como personal civil Este Compatibilizar el trabajo En la casa Con el trabajo En una institución Que Que hace un ratito Lo hemos estado comentando La cantidad de comisiones Que tenemos La cantidad de chamba Que hay Los plazos Que tenemos que cumplir Este De repente No son los mismos Que de repente En cualquier otra Empresa Oficina Un banco Pues cierras a las 5 Haces tu caja Y te vas a tu casa Pues no A las 6 Perdón Que es una cosa Más simple Este El trabajo en Marina Es más Más complicado Magali Tú Cómo compatibilizas Además Tú como Como oficial de Marina Haces guardia No estás en casa Entonces Cómo compatibilizas Tu trabajo de madre ¿No? Sobre todo Con un calichín Este Que todavía está chiquito ¿No? Porque este Hay otros Que tienen hijos mayores Y Ivonne también Tiene un hijo chiquitito ¿No? Con tu trabajo diario En Marina Bueno Ante todo Muchísimas gracias Por la invitación Para mí Y estoy segura Que también para Ivonne Es un honor Representar a las A las mamis De la Marina De Guerra ¿No? Que bueno Hemos sido bien celebradas En nuestras dependencias Y también en casa Bueno Este Marino En realidad Encontrar una fórmula Exitosa Que pueda balancear De alguna forma A la profesional Con la mamá Muchas veces No es tan fácil ¿No? Pero En nuestra institución Se da toda la La coyuntura El contexto Como para que una Pueda desenvolverse Exitosamente Como profesional Y también Pueda cumplir Su rol de madre Que es lo primordial Lógico Tenemos Un plus En nuestro trabajo ¿No? Hay cosas Que en la vida civil No se realizan En nuestro estilo de vida ¿Tú la guardia? Las guardias Las comisiones Los operativos Hablo por las mamás En general De la Marina Muchas oficiales Personal subalterno Y personal civil En algunos casos Que se embarcan Que navegan Que participan En operativos En eventos Que son muy importantes Para la institución Pero Que tienen que De alguna manera Equilibrar La parte profesional Y la parte También Del hogar La parte De ser mamá Y eso se está logrando Es por eso Que hay Hoy en día A la Marina Para poder Ayudar A la mamá A las familias A poder dar Un bienestar A los hijos Hay las cunas navales Hay una serie De ayudas Y de bienestar Están los colegios Entonces es un poquito Que nos alivia De poder dejar Con tranquilidad En buenas manos A nuestros hijos Y poder cumplir También nuestra labor Dentro de la institución Claro Y bueno Y cuéntanos un poco ¿Tú que eres En este caso Civil Empleada civil De la institución Entonces poco Hasta hemos tenido Con la enorme Barriguita ahí Y este ¿No? En la oficina Tu barriga espectacular Si vos lo van a hacer parado Porque era una super panza Para mí eran tres Para mí eran tres Yo Todo el mundo apostaba Tres, dos Yo decía dos Y decía uno Si es uno Ese uno Van a ser caminando Era tan enorme Que nosotros decíamos Eran tres Bueno hasta que Gonzalito vino al mundo ¿No? Y todo lo hemos Hemos ido en caravana A visitarlo Me acuerdo Pero yo feliz ¿No? Feliz otra vez De volverte a tener En la oficina Estuviste ausente un tiempo Pero ¿Cómo te cambió esto? Porque tú Yo recuerdo Que Ivonne Te cuento Marino Ivonne Antes era full comisiones Claro Ella Súbete a Lelo Te vas a Pucalpa Mañana Yo me voy teniente Yo me voy en el avión Yo me embarco ahorita mismo Hasta que bueno Ya pues no Las cosas Porque ser mamá Ya era un poco Que ha dejado eso Pero ella igual Continúa En el departamento Ahí Ejeciendo su función ¿Cómo te cambió esto? Bueno Muchas gracias Por la invitación Este Para mí fue un cambio total Yo ingresé a la marina Y me gustó siempre El trabajo que se hacía ¿No? Como periodista Como prensa Como dirección de información Con mucha actividad Muchas comisiones Mucha información Claro es muy diferente También a la vida civil ¿No? Pero dentro de la institución Se maneja un orden Y eso me gustaba mucho Y como dice la teniente No siempre iba a todos lados Yo me ofrecía siempre A ir a todos lados Porque bueno Pues sola Y con tranquilidad Pues podía disponer de mí ¿No? De mi vida De mis tiempos Y podía hacer lo que Ir a donde yo quisiera ¿No? Y con seguridad Pues me iba Y regresaba Y seguía con mis labores Con mis actividades personales De la casa ¿No? De las cosas independientes Que uno hacía Hasta que bueno Salí embarazada ¿No? Y ya me dijeron Que tenía que cuidarme muchísimo Pues ¿No? Y di informe Y este Automáticamente Mi vida cambió al 100% Dejé de salir A todas las comisiones Me dedicaba solamente A trabajar en la oficina Inclusive dejé de hacer Muchas cosas personales Que me gustaban hacer ¿No? Por cuidar mi embarazo Cuidar a mi bebito ¿No? No solamente era cuidarme Yo físicamente Sino pues Eso es bien delicado A mi bebé Que está creciendo ¿No? Porque Bueno Yo no solamente Tenía que ver por mí Sino por mi bebé Y mi bebé Pues no era solo mío Sino de mi esposo Si me pasaba algo a mí Este ¿Yo qué decía? ¿No? Era irresponsabilidad mía Si yo me exponía a algo Y bueno Y bueno felizmente Dios gracias Me entendieron Me comprendieron Yo he pasado un embarazo ideal ¿No? Muy hermoso Muy bonito Muy tranquilo No he sufrido altibajos Que de repente La mayoría de mujeres embarazadas Sufren ¿No? Al contrario Yo he tenido un embarazo tranquilo Y fue tan tranquilo Y fue tan prominente Barriga Sí ¿No? Pero sí con los meses Ya era un poco fastidioso Subir y bajarlo Sí Y ya se tenía que tener una tranquilidad Ya para caminar Y todo eso ¿No? A mí me dijeron Cuando iba a ser papá Me dijeron Vas a ver el día que nazca Ojo estoy subrayendo Nazca Tu hijo o hija Bueno fue este Mujercita Este Tu vida va a cambiar Pero como tú dices Ivón Este Una pausa Vamos a hacer un comentario Les cuento que aprendió El aire acondicionado En verdad yo me maleo Porque puse 21 grados Pero nuestra compañera Marina Ha metido 30 grados Porque he visto La viboncita ahí Que se sacudía el cal Te pase pues este Bueno Este Te decía Te tengo que comentarlo 30 grados No te maleo A ti te gusta comentar Este Bueno como decía pues Mi vida cambió Cuando mi hija nació Pero ustedes pues Desde que les dan pues este Te dice Estás embarazada La historia cambia ¿Cierto Tomás? La historia cambia Y se vuelve más bella ¿No? Sea cual sea Este La historia que te toque vivir Durante el embarazo Puede ser un embarazo Muy muy sencillo Lindo Sin ningún contratiempo Puede ser un embarazo Un poco complicado Pero al final Esta historia Es la historia Es la historia de tu vida ¿No? Es la historia de tu vida Es la parte más importante Es extraordinario ¿No? El ser mamá Involucra muchos aspectos ¿No? Sobre todo emocionales Claro Entonces el cambio Es radical ¿No? Ser mamá Es lo máximo Sí Bueno y en tu caso Tú cuando estabas embarazada Tu esposo Todavía está en actividad ¿Cierto? Entonces como que los 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 tiempos Pues como que no Este No era que de repente Como cualquier civil Pues que el El papá Pues se puede dar un tiempito Etcétera Pero tu esposo Además que tenía Un alto cargo En la marina Pues tenía responsabilidades Muy importantes Que cumplir ¿No? Entonces este ¿Cómo manejar Esa situación? De repente tú tenías El apoyo de tu familia También además Eran los dos solos Cuéntanos un poquito Bueno Tengo la La suerte De que somos Una gran familia Y la familia El apoyo Ha sido Y es total ¿No? Y no solo la familia De sangre La familia que está ahí contigo Tus papás Tus abuelos Sino también La familia naval Porque yo tuve el apoyo De la familia naval En ese entonces Los que eran Este Los jefes de mi área En general El apoyo fue total Nosotros tenemos Un excelente hospital En el que Los especialistas En el área De ginecología En el área De neonatología Son Son lo máximo Y el apoyo No solo hablo De manera particular En la experiencia Sino Es un éxito Es un éxito Para nuestras mamás El personal naval Que se atiende Tiene esa seguridad De tener ese soporte Ese soporte médico Ese soporte espiritual Porque hay apoyo De todo tipo Entonces yo en todo momento Me sentí Acompañada Me sentí Muy apoyada No solo por mi familia Sino también Por la familia naval Y bueno Mi esposo Pudo cumplir Sus labores Normalmente Pero lógico Recontra Involucrado Identificado Con el embarazo Porque el embarazo Es de dos Claro Así es Efectivamente Estás hablando Haciendo ahí El comentario De la comandante Garmendia Que dice Las facilidades Que han brindado Y vos me comentabas Fuera de cabinas Que incluso ella Actualmente También tiene facilidades Para el tema De la leche Algo así Ah claro Porque la historia No termina Pues con la nación La historia continúa Tú que tu calichín Es chivolito Sí Mi Gonzalito Ya tiene tres meses Y medio Yo salí Disfruté Mi lactan Mi periodo De preparto Y posparto Pero en cuánto Tiempo le dan ¿Cuánto es el antes? Son tres meses En total Que en realidad Es corto el periodo Yo creo que si haríamos Un encuesto A todas las mamitas Debería ser Pero a nivel nacional Y está legislado Son tres meses Esperemos que en algún momento Eso cambie Pero te interrumpí Y te estás contando Y bueno Dejar este Lo importante Para el crecimiento De un bebé Pues es darle Su lactancia Su lactancia materna Que en todos los hospitales Y todos los pediatras Que son pro lactancia Te dicen Dale de lactar ¿No? Bueno el paso De la lactancia materna También es un periodo Complicado Cuando uno no está preparado Pues hay que tener Hay que aprender totalmente ¿No? Luego cuando ya estás ahí Mantenerlo Y luego cuando ya vas a trabajar Pues continuar Porque lo ideal es pues Darle por lo menos Los seis primeros meses O el año Los dos años ¿No? Lo que bueno Cada madre pueda darle Pero facilidades Te han dado para Para Bien en el trabajo Ahora en el Perú Tenemos este Una Un apoyo A todas las mamás Lo que dice Mali A través del Ministerio De la Mujer Se han promovido Lo que es El desarrollo De los lactarios ¿No? Que son ambientes Dedicados Ambientados Y preparados Para que todas las mamás Lactantes Podamos ir Y podernos extraer La leche materna Esa leche Guardarla ¿No? Como lo dicen El oro blanco Para el bebé Guardarlo en Un pomos Esterilizados ¿No? Guardarlo en Un área Refrigerada Y podernos Llevar A la casa Y poderlo Darla A él ¿No? Porque cuando no Estamos nosotros Hay una persona Que los cuida Pero también Tiene que alimentarlo Y esta facilidad Que nos comenta Ivonne Como te decía Está casualmente En el Ministerio Ahorita de Maranga Del cuartel De la Marina La Marina Tiene esa implementación ¿No? Ah que bien Si Tiene ahí Yo no he ido Pero ella me comenta Que tiene todas Todas las facilidades ¿No? Todas las comodidades Y facilidades Para ella poder Extraer la leche Y hacer todo ese proceso O sea que la Marina También está ahí Y no todos los centros De trabajo lo tienen Claro No hay Hay centros de trabajo Que carecen de eso Que todavía no saben Que deben de tener Un ambiente Para Dedicado para Las madres Pero mira que bien La institución ¿No? Porque por un lado Mali Tú dices Del apoyo De la familia naval ¿No? La capacidad En la atención médica Podemos de una manera El centro médico naval ¿No? Los médicos de la Marina Para el antes Del embarazo Y después Y ahora tú Lo que estás comentando Este posparto Digamos ¿No? Claro Lo que tenemos Que recalcar acá Es que uno De los principales Objetivos De la Marina De Guerra Como institución Es Es Velar por el bienestar De la familia naval ¿No? Personal Colaboradores Que trabajan En la Marina De Guerra Mientras Más contentos Más tranquilos Estén Y tengan un ambiente De trabajo Adecuado Con un buen clima laboral El rendimiento Va a ser Lo máximo Entonces En todo eso Se está pensando Y se está trabajando Y nosotros Y vos y yo Al menos Lo estamos viviendo Hemos podido experimentar Todo este apoyo Todo este soporte Que ha dado La Marina Al menos En nuestra maternidad Bueno Bueno Muchas gracias Por estar aquí En el programa Se nos fue el programa Nuestra amiga Marina Habrás tomado nota Absolutamente Todos los tips Este programa Yo luego me voy a reunir Para todos los tips No te preocupes Este programa Vamos a grabarlo Te lo vamos a dejar En tu escritorio Para cuando te toque El próximo año Se entrevista Ya te la entrevistamos Acá Marina Bueno Muchas gracias Por estar aquí En el programa Este Sin duda Su testimonio Ha sido muy importante Pues para Para darle a conocer A nuestros oyentes Pues que Que la Marina Como tú dices Madaly Este Se preocupa Por su personal ¿No? Se preocupa Por su personal Siempre en los programas De embarcados Hablamos Los hombres Son iguales Que las mujeres Todos cumplimos Una función Este Diversas fuerzas Dependencias El trabajo Es muy duro Pero pues Cuando hay que Ser sensibles Cuando hay que ser Conscientes Puede que Estamos hablando Pues este Del futuro De nuestro país Que son los hijos No este La Marina Pues este Hace lo que debe hacer Que creo que esa es la historia ¿Cierto? Hacer lo que debe hacer Y lo que es justo ¿Cierto? Por supuesto Bueno Pero muchas gracias Madaly Por estar aquí en el programa Y Boncita Muchas gracias Gracias a ustedes Se acabó el programa Amigos No se olviden Visitar nuestra página web Triple doble Marina.mil.pe Nuestras redes sociales Y las redes sociales Que has desafiado Has desafiado Marina de guerra del Perú Entre paréntesis Oficial O arroba Naval-perú Bueno Y antes de ir al programa Un abrazo A nuestros amigos Fuerza Comando El equipo peruano No El jueves Están en clausura Estamos segundo puesto Estamos segundo puesto De veinte equipos De veinte equipos Es una competencia Militar ¿No? Este internacional El Perú está Segundo puesto Así que vamos El jueves El jueves estamos ahí Porque nos están pidiendo La cobertura A través de Como Marina En prensa Porque van a estar En infantería de Marina Entonces como va Parece No sé Que van a estar Algunas autoridades Vamos a ir A apoyar Ojalá que pasemos Al primer puesto Si es primer puesto Imagínate Vamos a estar De todas maneras Bueno Mucha suerte Nuestros compañeros De Fuerza Comando Que a propósito Lo que tú dijiste Al comienzo del programa Es gente de la Marina Pero también gente Del ejército Del ejército También Bueno Faltaron nuestros Faf no más Pero para la próxima será Bueno Nos vemos el jueves A las once de la mañana Aquí en Embarcaos El programa De la Marina De R Perú Chau En Radio Libertad Hemos presentado Embarcados El programa De la Marina De Guerra Del Perú La Marina De todos Los peruanos No te olvides Estamos aquí En Radio Libertad Todos los martes Y jueves A las once De la mañana Buen viento Y buena mar Buena mar